Hola alumnos y alumnas, en el siguiente vídeo les resolveré algunos problemas de flujo de fluidos con el objetivo de reforzar lo que es la cadera como una actividad remedial al laboratorio dado que por las condiciones que se encuentra en la universidad no podemos ir a desarrollar las actividades con normalidad y buscamos repasar y reforzar lo que es la cadera para que no tenga ningún inconveniente en las evaluaciones que vienen sucesivamente. Problema 1. Un estanque cilíndrico lleno de agua tiene un domo hemisférico que está conectado a un sistema de cañería invertido tal como se muestra en la figura. El líquido en la parte de arriba de las cañerías tiene una gravedad específica de 0,8 y las partes remanentes del sistema están llenas de agua. Si la lectura de presión en el punto A es de 60 kilopascales A nos piden determinar la presión en la cañería B y la segunda pregunta y la presión expresada como milímetro de mercurio en la cima del domo en el punto C. Entonces nos piden determinar la presión en el punto B y la presión en el punto C. Para eso consideremos el siguiente esquema. Primero que todo ya hay algunos puntos que ya están ubicados en el esquema. Por ejemplo, el punto A, ¿no es cierto?, que está 3 metros abajo del punto C. Y nosotros vamos a marcar el punto 1 que está a la misma altura que el punto A, ¿no es cierto?, a la misma altura que el manómetro. Y en forma equivalente vamos a marcar el punto 2 que se encuentra 3 metros por abajo del punto 1. Finalmente a la cañería B que es lo que determina la presión que se desarrolla en todo nuestro sistema. Vamos a resolver primero la presión en el punto B. Para poder determinar la presión en el punto B, lo que vamos a hacer es relacionarla con la presión en el punto A, que es la presión que conocemos. Entonces, nosotros sabemos que la presión en el punto A se va a relacionar con la presión en el punto C, como la presión en el punto C, más la columna, el peso de la columna de agua. ¿No es cierto?, que sería el peso específico del agua por la altura, que en este caso serían 3 metros. Entonces, nosotros sabemos que la presión en A es mayor que la presión en C por una cuantía igual al peso específico por la altura respectiva. Y como el punto A y el punto 1 se ubican dentro del mismo fluido y están a la misma altura, ¿cierto?, tienen exactamente la misma presión. Y eso quiere decir que la presión en el punto 1 es igual a la presión en el manúmetro, que son 60 kilopascales o 60 por 10 elevado a 3 pascales. Ahora, dado que conocemos la presión en el punto 1, podemos relacionar esa presión en el punto 1 con la presión en B. Nosotros sabemos que la presión en B va a ser la presión en el punto 2 más la columna de agua, que sería de 2 metros, tal como se indica en el esquema. Y a su vez, la presión en el punto 2 sería la presión en el punto 1 por la columna de fluido respectivo. Sería la presión en el punto 1 más la gravedad específica de este fluido, que es el fluido que se muestra en plomo, por 3 más la columna de agua por 2. Entonces, básicamente, la presión en B va a ser el peso específico de este fluido, que es el fluido con gravedad específica de 0.8 por su columna, tal como se muestra ahí, por el peso específico del agua por su columna, que son 2 metros. De esta manera, como conocemos la presión en el punto 1, podemos encontrar la presión en el punto B. Entonces, la presión en el punto B va a ser la presión en el punto 1, que son 60 kilopascales, más la columna de fluido manométrico, que tiene una gravedad específica de 0.8 por el peso específico del agua, por su columna, más el peso específico del agua por la columna de agua. De esta manera, nos va a dar 103.120 pascales en el punto B. Ahora, queda determinar la presión expresa en milímetro mescurio en la cima del domo. Nosotros hacemos la presión en A, y podemos relacionarla con la presión en el domo, a través de la primera ecuación que nosotros anunciamos, que la presión en A es igual a la presión en C más la columna de agua por 3. En este caso, sería la presión en C más 9.800 por 3, que sería la columna de agua, y esto va a ser igual a 60 kilopascales. Reordenando esta ecuación, tenemos que la presión en C va a tener un valor de 30.600 pascales, y eso a su vez tiene que ser equivalente a un peso, el peso específico del mercurio por su columna, y eso, obviamente esa columna va a estar expresada en metros, y para pasarlo a milímetros, nosotros lo dividimos en mil. Al despejar esta ecuación, nos entrega que la columna de mercurio equivalente a la presión en C es de 229,6 milímetros de mercurio. De esa manera, ya tenemos resuelto el primero de los problemas que les tengo propuestos para este taller de flujo de fluidos. Ahora vayamos al segundo, que también es de hidrostato. Problema 2. Un manómetro en U invertido contiene aceite, con una gravedad específica de 0,8, expuesto entre dos estantes, que es como se muestra en la figura. El estanque a la izquierda contiene tetracloruro de carbono, con una gravedad específica de 1,6, y está cerrado a una presión de 8 pci. El estanque de la derecha contiene agua y es abierto a la atmósfera. Con los datos dados, determina la profundidad del agua H en pies en el estanque de la derecha. De esta manera, para poder resolver este problema, consideremos el siguiente esquema. Para poder resolver este problema, ubiquemos los siguientes puntos que no están especificados en el esquema anterior. El primero de estos puntos va a ser la interfase tetracloruro de carbono y aire, que tiene una presión de 8 pci. O sea, va a ser la interfase 1. Esta línea roja nos va a indicar la diferencia, o sea, nos va a indicar a qué altura se ubica el punto 2, ¿no es cierto?, que es el punto que nos indica la interfase del tetracloruro de carbono con el aceite. Si nosotros lo proyectamos, sabemos que la diferencia entre el punto 2 y el punto 1 es de 0,3 pies. ¿Por qué? Porque el nivel del tetracloruro de carbono es de 3 pies. Y por otro lado, sabemos que desde el punto 2 hacia el piso existe una altura sumada de 1 más 1 más 0,7 y de 2,7. De esta manera, la diferencia entre el 1 y el 2 va a ser de 0,3 pies. De esta manera, se ubica un tercer punto que nos indica la misma altura dentro del aceite del punto 2. Por otro lado, el punto 4 nos indica la interfase entre el aceite y el agua, y finalmente el punto 5 entre el aire y el agua. Es muy importante notar que nosotros definimos una variable auxiliar que está ubicada a dos pies sobre el piso, que nos va a permitir encontrar la altura h. Entonces, si nosotros lo que vamos a hacer en este problema es encontrar esta altura h asterisco, y simplemente nosotros le sumamos das, tal como se indica en esta ecuación de acá, que es la que vamos a utilizar para poder encontrar esa altura h que nos están pidiendo en nuestro problema. Entonces, lo primero es ahora empezar a aplicar la ecuación hidrostática para poder encontrar las presiones sucesivas. ¿Con qué partimos? Con la presión 2 de esta interfase. La presión 2, como está a la misma altura que el punto 3, que están dentro del mismo fluido, tienen exactamente la misma altura. Entonces, 2 y 3 son iguales. A su vez, la presión en 2 va a ser igual a la presión en 1, porque estamos ubicados dentro del mismo fluido, más la altura del tetracloruro de carbono por la columna respectiva, que sería 0,3. ¿Cierto? Sería el peso específico del tetracloruro por 0,3. Reemplazando, nosotros sabemos que la presión en 1 es de 8 libras por pulgada cuadrada, que es la definición de PCI, y ocupamos el factor de conversión entre PCI y libras por pie cuadrado, o entre libras y pie, que es 144. Y a esto le sumamos el peso específico del tetracloruro de carbono, que era 1,6, que lo daban como dato en el enunciado del problema, y lo multiplicamos por el peso específico del agua y la columna de fluido respectiva. De esa manera, la presión en el punto 2 es de 1,182 libras por pie cuadrado, que es la unidad de presión del sistema gravitacional inglés. Por otro lado, nosotros sabemos que la presión en 4 la podemos relacionar con la presión en 3, ¿cierto? Nosotros sabemos que la presión en 2 y en 3 son iguales, por lo tanto conocemos esa presión, y la presión en 4 va a ser la presión en 3 más el peso específico del fluido por esta columna de aceite que existe, que es de 0,7 pies. Entonces, nosotros podemos reemplazar, ¿cierto? Nosotros sabemos que la presión en 3, ¿cuánto vale? Dijimos que valía 1,182, y ese le sumamos el peso específico del aceite, que sería 0,8, por la gravedad específica, mejor dicho, que es 0,8, y el peso específico 62,4, y la columna de fluido, que en este caso es aceite, 0,7. De esta manera, la presión en 4 es de 1,217,3 libras por pie cuadrado. Teniéndose en cuenta, podemos relacionar la presión en 4 con la presión en 5 a través de esta expresión de acá. Nosotros sabemos que la presión en 4 va a ser la presión en 5 más esta columna de fluido multiplicada por su peso específico, tal como se anuncia en esta ecuación de acá. Y nosotros sabemos, si tomamos como referencia la presión atmosférica, la podemos dejar como 0, y de esa manera, nosotros sabemos que acá va a ser la presión en 4, va a ser el peso específico del agua, en este caso, por su columna respectiva, y eso tiene que ser igual a 1,217,3 libras. Para cerrar, despejamos este asterisco, nos va a dar 19,5 pies, y si le sumamos los dos pies, que es la referencia en la cual nosotros estamos midiendo este asterisco, nos va a dar una altura total de 21,5 pies, lo cual sería la respuesta del problema que estamos resolviendo. Ahora vamos al siguiente problema. Problema 3. Un fluido se mueve desde el estanque 1 hacia el 2 con un caudal de 0,01 m3 por segundo, a través de un sistema de cañería de 20 m de largo y un diámetro de 4 cm. Desde el estanque 1 hacia el 2 existe una ganancia de altura de 15 m, y ambos estanques tienen un nivel de 2 m, una bomba de 10,45 HP, que funciona con un 60% de eficiencia, es ubicada a 5 m del primer estanque. La disipación viscosa en el sistema puede ser descrito a través de la siguiente correlación, donde la disipación viscosa es igual a 0,02, que después vamos a ver que corresponde al coeficiente roce, L, el largo del trayecto de cañería que nosotros estamos evaluando, el diámetro por la velocidad al cuadrado partido por 2 g, donde la velocidad B es la velocidad con que se mueve el fluido en los trayectos de cañería. D es el diámetro, obviamente, de la cañería. Y nos piden encontrar la diferencia de presión entre la superficie del estanque 1 y la succión de la bomba. Entonces, entre este punto y este punto, se supone que como el fluido se está desplazando, va a ir perdiendo presión y debe ir a tener una diferencia de presión negativa. La succión y la descarga de la bomba entre este punto y este punto. Obviamente, como perdió presión en fluido, lo que debería pasar en este punto es que se eleva la presión y que entregue presión suficiente para que llegue al estanque 2. Y finalmente, la descarga de la bomba y la superficie del estanque entre este punto y este punto. Bueno, consideraciones generales para poder resolver este problema son las siguientes. Definir los puntos relevantes que nosotros queremos evaluar la diferencia de presión. En este caso, el punto 1, que es la superficie del estanque 1. El punto 3, que es la succión de la bomba. El punto 4, la descarga. Y el punto 2, el estanque 2. Entonces, si nos tomamos como referencia la posición de la bomba, podemos decir que Z3 y Z4 son 0, porque tanto la succión y la descarga se encuentran muy cerca de la bomba y no tienen diferencias significativas de altura. Si tomamos ese punto como referencia, observamos que el nivel del primer estanque tiene un nivel de 2 metros y el nivel del segundo tiene 17, considerando que la altura de los estanques son de 2 metros con el fluido dentro. Por otro lado, nosotros tenemos el caudal y el área transversal por la cual fluye el fluido. De esa manera podemos determinar su velocidad como 4Q partido por pi por el diámetro cuadrado. Si nosotros vemos ahí, va a ser la velocidad del fluido en la cañería, que va a ser igual a la velocidad del fluido en la succión de la bomba y en la descarga. Si nosotros reemplazamos, obtenemos que la velocidad del fluido dentro de la cañería es de 8 metros por segundo. Finalmente, consideramos que la velocidad en los estanques es nula. ¿Por qué? Porque la velocidad con que bajan y suben sus interfaces es despreciable y se puede decir que es 0. Y esa, tomando en cuenta esas consideraciones, podemos ir evaluando la diferencia de presión entre 0.1 y 3, 3 y 4 y 4 y 2 para evaluar lo que nos está pidiendo en el problema utilizando la ecuación de Bernoulli y las consideraciones que aquí se están mostrando. Gracias. 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 ¿Cuál es la diferencia de presión producida? Sigue lo siguiente. Nosotros sabemos que el caudal para un fluido incompresible es igual a la velocidad por el área transversal y esto es independiente de la velocidad y el área transversal para este tipo de fluido. Como nosotros sabemos que la velocidad en el punto 1 es de 0.1 metros por segundo y el área asociada a esa velocidad es 0.5 metros y el cambio de sección transversal es de 0.2. Nosotros podemos reemplazar la velocidad en 2 a través de esta ecuación de acá y observamos que la velocidad disminuye a la mitad a 0.05 metros lo cual tiene mucho sentido mientras más área transversal el fluido puede fluir a una menor velocidad y eso obviamente ayuda a que el movimiento sea mucho más rápido. Ahora tomando la ecuación de Bernoulli y algunas consideraciones nos informan en el problema que el fluido sufre un cambio de altura de 2 metros. Si nosotros calculamos la diferencia cuadrática de velocidad observamos que esta va a ser de 0.05 menos 0.1 al cuadrado lo cual equivale a menos 0.0075 metros cuadrados por segundo cuadrado. Si nosotros reemplazamos esas consideraciones observamos que delta P va a ser igual a gama por menos delta Z menos delta B cuadrado partido en 2G que al reemplazar el peso específico del agua que es de 9.800 newton metro cúbico y la diferencia altura y la diferencia cuadrática de velocidad observamos que la diferencia de presión va a ser de menos 19.596 pascales. Bueno alumnos, eso fue la cápsula de video, espero que les haya servido para que puedan estudiar e ir practicando la ejercitación para las evaluaciones de flujo y fluidos. Gracias. Gracias.